Esto no es radio por 99.3 José Martínez Brito Cuando vemos las noticias, a veces nos damos cuenta de que hay temas que encienden más las redes que otros y hay acciones que se captan en video que a la gente le llega más e inmediatamente genera opiniones a favor y en contra Uno de esos videos fue aquel donde una banquera donde una señora, una joven, golpea a otra aparentemente menor de edad que luego se confirma que es menor de edad contra la pared Se pone en movimiento la acción pública Se está buscando por aire, mar y tierra a esta señora que golpeó a esa menor de edad con la pared en un hecho desdeñable, un hecho que no debió ocurrir pero que tiene un trasfondo que nosotros como sociedad a veces jugando a la doble moral condenamos cuando si nos pasara a nosotros actuáramos exactamente igual o parecido Quizás no con ese grado de violencia pero recuerden que el grado de violencia tiene mucho que ver con la educación y con lo que ocurre en el día a día Resulta que esa joven que fue golpeada contra la pared es una joven que también estaba siendo requerida por la justicia por entrar a una casa a robar pasarle por encima a una niña de ocho meses por la ventana para llegar a la casa y luego abrirle la puerta a dos delincuentes y resulta que la señora que la golpea contra la pared es la hermana de la dueña de la casa a la que esa jovencita se metió y le abrió la puerta a los dos delincuentes Se llevaron una computadora que pertenecía al trabajo de esa señora y que ella quería que se devolviese esa computadora Se ha salido de las manos el hecho y quiero que ustedes comprendan no voy a defender o a atacar sino que ustedes comprendan el contexto para luego explicar algo sobre la minoría de edad y la delincuencia Cuando esto ocurre la dueña de la casa a quien le han robado la computadora que no le pertenece a ella sino a su trabajo sabe, ve quién es la joven que roba y se dirige a su casa porque es del mismo barrio Se sienta con sus padres que no le brindan asistencia a la señora aún a sabiendas de que la niña es una delincuente juvenil de 17 años y luego le solicitan que vaya y ponga la denuncia y que señale a los otros dos delincuentes que eran quienes guardaban las pertenencias que robaron de esa casa Fue presentada como testigo para que se presentara a la fiscalía y señalara a estos delincuentes y no fue a la cita que la fiscalía le puso mientras que seguía pasando frente a la casa burlándose de la familia a la que habían violentado en su propiedad privada Dice la dueña de la propiedad de la casa que el delincuente algo que usted dice también que lo digo yo que lo dice Tolentino lo dice cualquiera que el delincuente que se mete a una casa de 3 a 4 de la mañana a robar está dispuesto a lo que sea y que si hay un niño de 8 meses al que tú le cruzaste por arriba y ese niño se despierta y empieza a llorar ¿qué no haría usted para que no lo descubran? ¿qué daño pudiese usted generar? pero como el daño no se generó solamente hubo una pérdida material de las cosas que se robaron de las pertenencias que se robaron esto no ocurrió pero y si hubiese ocurrido la impotencia de una sociedad que ve la delincuencia y que no puede controlarla después de que el Estado tampoco la controla obliga a veces a las personas con poca educación a tomar justicia con sus propias manos exactamente lo mismo que cuando usted ve a un delincuente que una persona seria lo encuentra en su casa lo mata y luego esa persona seria cae en prisión y usted lo defiende porque dice ¿cómo es posible que a una persona seria se le meten en su casa y cae preso por agredir al delincuente que se metió y que violentó la propiedad privada? ¿se da cuenta la dualidad? que uno usted lo defiende y al otro lo condena ahí es donde nos referimos que existe cierta doble moral en la sociedad dominicana cuando este tipo de cuestiones pasan y vamos y caemos en el tema de la minoría de edad en los países desarrollados los menores de edad que cometen crímenes que pueden ser cometidos con conciencia de lo que están haciendo son juzgados como adultos porque lo que se toma en consideración no es si hay una minoría de edad o no sino si existe conciencia de lo que se estaba haciendo en la república dominicana la inimputabilidad es a los 13 años de 13 años hacia abajo y aquí hay delincuentes que reclutan menores de edad precisamente para poder rehuir a la justicia hay una canción del dembow y del rap que dice que cualquier menor de 13 en un 15 te mete 12 haciendo alusión a los tiros que te puede meter porque en los barrios es bien sabido que los menores de edad son utilizados por la delincuencia para delinquir y salir ilesos inmediatamente conani se activa y que bien que lo haga porque ese es el trabajo de conani conani está para trabajar con la juventud y con la niñez que está desvalida y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y cuando un delincuente recluta a un menor de edad conani debe entrar hicieron lo correcto sin embargo las leyes únicamente son justas cuando van acorde con la realidad social de una sociedad valga la redundancia cuando ese menor de edad que debe ser protegido es un delincuente de la misma manera debe ser protegida la víctima y resulta que antes de que se diera este acto de violencia en el cual esta señora golpea a la menor de edad hubo una desprotección por parte del sistema a la víctima del robo a la que todavía al sol de hoy no se han apresado las personas que penetraron a ese hogar donde había una mujer un hombre y niños y que la justicia sabe perfectamente quienes son y que se paran frente a esa casa a burlarse lo que provocó lo que provocó que una miembro de esa familia decidiera tomar justicia en sus propias manos y hoy está prófuga de la justicia que nunca probablemente se imaginó que golpeara a una delincuente menor de edad pero delincuente al fin la iba a llevar ahora a poder enfrentar hasta 10 años de prisión usted tiene que entenderlo también porque de la misma manera que cuando agarran a un delincuente el otro día agarraron a un haitiano que supuestamente estaba a punto de violar a una menor de edad lo amarraron y lo golpearon y yo no vi a nadie defendiendo a ese delincuente si hubiese sido menor de edad lo defenderíamos o la razón por la que esto ocurre es porque quien violenta luego de el robo es una persona que no te generó empatía quizás es por eso porque la banquera no te generó empatía al golpear a esa menor de edad que primeramente ella había violentado la seguridad de esa familia aquí repito no estamos juzgando como positivo o negativo el hecho es más si lo voy a juzgar como negativo porque no podemos tomar decisiones a la ligera como esa pero al final lo mucho hasta Dios lo ve y cuando la delincuencia nos arropa de la manera que nos ha arropado usted termina saliendo de control la sociedad termina saliendo de control si un asaltante está asaltando a una persona en la calle usted anda en su vehículo lo normal en una sociedad como la nuestra es que le tire el vehículo encima y usted no sabe si ahí va montado un menor pero usted le tira el vehículo encima porque usted entiende que está haciendo justicia y cuando la sociedad entiende que debe hacer justicia por sus propias manos es porque no confía en el sistema de coerción de aquellos que te violentan a ti esto debe ser una bandera roja para el estado no para el gobierno para el estado o sea para cualquiera que esté gobernando y cualquiera que pretenda gobernar que se sienta en condiciones de gobernar las condiciones en las que está la república dominicana respecto a la delincuencia está generando acciones de gente seria que los va a llevar a prisión y eso tampoco es justo no es justo porque las leyes de la república dominicana deben proteger a quien esté en su casa tranquilo las leyes de la república dominicana debe castigar a aquellos menores que en base a ser menores de edad están delinquiendo pretendiendo que por ser menores saldrán ilesos ante la justicia por eso este caso debe ser discutido un poco más ampliamente que lo que se ha hecho hasta ahora no es un simple golpe contra una pared a una menor de edad no es un golpe contra la pared a una menor de edad que previamente había entrado a una casa con escalamiento con alevosía con premeditación que le abrió la puerta a dos delincuentes más que luego penetraron a una casa a robar y que cuando se les requirió que señalara a estos delincuentes decidió ocultarlos decidió ser cómplice del ocultamiento y ahí es donde viene la impotencia usted en una situación como esa cuando les roban cuando violentan su seguridad y luego se encuentra el delincuente en la calle sea menor o sea mayor cuál sería su reacción una pregunta chicos no será que también nosotros tenemos esta actitud porque esta acción pasó en un callejón y no en un patio de una casa en Arroyoondo precisamente lo que decía porque la banquera no te generó empatía yo sé que si de repente en mi casa que puedo vivir cerca de mi trabajo entra un ladrón y yo lo que haría naturalmente caerle a tiro a sillazo lo que yo encuentre para defenderme yo sé que por lo menos a mí me darían la oportunidad de explicar qué pasó y quizás de repente la sociedad y hasta la justicia me defienda pero muchas veces en nuestro país los que tienen menos oportunidades son los juzgados con más fuerza y eso es lo que estamos viendo ahí hay dos personas sin oportunidades porque ambas partes son personas sin oportunidades una porque llegó me imagino que nadie se convierte en delincuente por deseo sino porque no le dieron educación no tuvo estructura y la otra porque se vio que no tenía quien la socorriera y quien la protegiera entonces evidentemente también siento que hay un caso de injusticia social en esta situación claro que lo hay un ambiente de marginalidad en donde el pobre atraca al pobre el pobre mata al pobre independientemente de la edad se dan esos casos bajo nivel educativo jose lo dijo bastante bien lo explicó bastante bien y nada particularmente me queda ser coherente una una injusticia no justifica otra un mal no justifica otro mal a veces me dicen los amigos que gentilmente nos escuchan bueno gurú es que tú tú vives en suiza no sé y no es que no se trata de eso es que no es el camino del desarrollo es así de sencillo ese no es el camino del desarrollo yo entiendo la impotencia y vaya nos hemos visto sometidos también como todos nosotros en algún momento a una injusticia pero hasta para responder una injusticia hay que saber hacerlo mi papá me enseñaba y yo lo cito mucho porque el viejo el viejo me formó el viejo me enseñó que hasta para reclamar hay que saber hacerlo y que en ocasiones en el reclamo uno pierde el propio derecho o sea caramba la chamaquita es una delincuente que hay que probarlo ¿verdad? pero ok el barrio lo sabe todo el mundo lo vio el estado falla el ciudadano se queda desprotegido reacción natural un tubazo lo que sucedió ahora eso hace que esté bien la reacción natural no no porque entonces estamos abriéndole la puerta a la ley de la selva y díganme una sola por favor escríbanlo en youtube un solo país que haya avanzado así que haya avanzado en base a la ley natural de la selva a la ley de la fuerza a la ley de que si yo puedo darte un tubazo te lo doy porque el estado no respondió entonces sí hay un principal responsable el estado y yo como ente consciente cuando denuncio estos males responsabilizo y le exijo al estado pero el ciudadano y José una vez lo explicó muy bien para que no se confundan tenemos derecho a defendernos y José explicó hasta como la ley lo estipula si a usted en el momento usted lo ve agarró al ladrón está tentando contra su familia y usted le pega un tiro usted se defendió y va a tener mecanismos para aprobarlo ante la ley pero si el hecho pasó ayer aunque usted lo sepa lamentablemente no tiene derecho a usted ir a agarrar a esa persona y entrarle a batazo contra la pared lamentablemente y que es lo que se debería hacer si esto funcionara un poquito ir a la acción de la justicia ahora cuando la acción de la justicia no funciona verdaderamente nos deja sin herramientas exactamente lo dijo del principio lamentablemente nos deja sin herramientas cuando el ciudadano desconfía ya del sistema de coerción claro tú dices bueno yo no gano nada por ejemplo si vemos a un delincuente atracando a una persona en la calle yo voy a mi vehículo y veo a un tipo que le quita el celular a una mujer y yo tengo la oportunidad de chocarlo lo voy a chocar claro lo voy a chocar que le pongan su yeso después y entiendo que como ciudadano le estoy haciendo un bien a la sociedad totalmente pero es porque nadie confía en el sistema de coerción aquí por ejemplo vimos el caso de María Cela Álvarez que hizo su procedimiento con la justicia y le cantaron ¿cuántos fueron 10 años? 20 años 20 años al atracador lo que decía Gaby ella podía pero ella podía ella podía ¿entiendes? a ti te roban un celular y todo ese proceso cuesta 10 celulares y cuesta tiempo tiempo de trabajo cuesta tu faltar a tu trabajo para tu poder hacer eso entonces mientras el sistema de justicia no te garantice un buen sistema de coerción y que todos tengamos acceso a que cuando nos pase algo poder reclamarlo eso es vamos a encontrar muchos buenos samaritanos que le van a dar un tubazo eso va a seguir sucediendo eso es la realidad esa es la realidad y yo comprendo al gurú ahora bien vayan al barrio y pregúntale a Luisín o a Luisana ¿cómo tú te sientes que estás viendo frente a tu casa alguien que se robó el plasma que se robó tu celular y te saca la lengua usted ve una fiscalía que todos los días piden dinero más para el presupuesto de la nación para justicia pero ¿qué justicia? por ejemplo donde va Gaby a una fiscalía a denunciar que su esposo Dios no quiera la está golpeando te llenan la denuncia y se le entregan a Gaby para que se la lleve el hombre la orden de alejamiento porque tengo una fiscalía que no tiene ni mensajero ¿para qué más dinero? pero yo le hago un llamado a la joven que chocó a esa delincuente que la vistieron con un vestido valga la redundancia para mostrar a una santa pero vamos a mostrar al país la foto de esa menor para que ustedes vean porque la madre aún la llevó ahí debió aprovechar también pido al país que a esta joven me la encacelen que me la tranquen porque como madre no he podido con ella y somos una familia honrada no son cómplices de ella y a la joven que la chocó mírame aquí no se entreguen con una una guagua y besa para jabón para Montecristi y espera un año que aquí no hay nada ¿por qué? porque ese grupo de delincuentes se fueron del barrio un tiempo volvieron y no pasó nada la chocó 10 veces debió chocarla lo digo yo para que a mí no me ven a mí con nada de eso ¿por qué? si ese niño se hubiese levantado no ahogan excelente Brito ha explicado que entra a las 2 de la mañana a un hogar y usted se levante le van a dar para que se compre otra casa le van a dar para que te compre otra casa si ese bebé se hubiese levantado lo ahogan con la almohada mentira ¿verdad? en San Francisco un muchacho de 6 meses de prisión preventiva porque entró un muchacho a robar a la casa él escuchó a la niña llorando y le dice ve a la habitación porque el muchacho tenía sueño y la mujer tenía más sueño dame y yo encontré un delincuente con la niña desmontada de la cuna tratándola de trancar la suerte dio de trancarle un clóset cuando el papá vio eso lamentablemente lamentablemente le dio un batazo el joven perdió la vida y trae ese par de 6 meses prisión preventiva él estaba entrando a esa muchacha de 8 meses en un en un closet porque como la niña se despertó a llorar ya ellos estaban adentro vámonos más lejos en 2010 6 menores entre ellas hay 2 de Villajuana mataron 7 taxistas no duraron no duraron ni un año y de esas menores pregúnteme que están haciendo lo mismo mataron taxistas entonces el sistema falló señores pero busquen ese caso 7 eso era una valla de demonios que pasó aquí y de esas y de esas 6 menores hay 2 que tienen a Villajuana en zozobra y cuando los padres van a la casa esa mujer no vive aquí esa muchacha ya hace mucho que la soltamos y tienen 15 porque cuando hicieron eso tenían 11 y 10 años ahora tienen 15 y 16 y siguen delinquiendo yo vuelvo a reiterar porque no voy a ser no soy de la forma en que soy debió teñir la pared con la frente porque esa muchacha no está en paso bien y que la justicia debe proteger a esa familia y que le garantice a esa familia tranquilidad lamentablemente lamentablemente debió pasar eso estamos harto con H y no vemos una solución porque yo entiendo cuando Ernesto dice los países desarrollados Leóncio Ramos tú lo conoces uno de los penalistas para mí el penalista donde todos los abogados han estudiado el libro de Leóncio Ramos explica para la los países desarrollados de tener leyes que cumplan tuvieron que pasar por el salvajismo nosotros en esta junta de vecinos que se llama República Dominicana estamos en esa etapa lo digo con mi dolor en la etapa del salvajismo y acúseme el país y el mundo qué pasó con el evanista fue ayer un evanista que se cansó de robarle le robaban le robaban lamentablemente se desconectó más de 10 denuncias ante la fiscalía se desconectó terminó con la vida de sus ladrones y la justicia la autoridad terminó con la vida del evanista pues como dice el gurú si el sistema funciona eso no hubiese pasado para finalizar y el tema de los menores de edad las leyes de un país deben parecerse al país si en República Dominicana hay menores de edad que delinquen como adultos deben ser puestos ante la justicia como adultos si ese menor comete un crimen cuya conciencia amerita de madurez para entender que ese crimen es violatorio a la ley tránquenlo y voten la llave porque es bien sabido que un menor que delinque difícilmente se reestructura difícilmente se salva por eso las prisiones más peligrosas en la República Dominicana son las prisiones de menores y es donde están los criminales más sanguinarios